Hola a todos y bienvenidos a mi canal y a mi cocina. Hoy vamos a preparar una receta especial, un bacalao fresco, unos lomos de bacalao fresco en salsa de gazpacho andaluz. Ya veréis qué delicia, qué contraste y bueno, además de tomarlo como entrante, que es lo que estamos acostumbrados a hacer con el gazpacho, no os podéis imaginar lo rico que queda en las salsas. Os lo recomiendo. Espero que lo disfrutéis mucho. Vamos a empezar. 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 Vamos a empezar.